Times Square está considerada la esquina más famosa del mundo y es que aquí se congrega durante todos los días del año incluso en el frío invierno neoyorquino miles y miles de turistas de diversas nacionalidades uno de los legendarios llamativos de este sector son justamente las enormes pantallas LED que son vallas publicitarias de las marcas más famosas del mundo y pues por cierto es el lugar escogido por los turistas para hacerse sus respectivas fotos abundan por supuesto las mesas al aire libre y las sillas bueno pues la gente que puede también comer por ejemplo un taco mexicano o una pizza y y y y y Gracias.